Hola que tal banda como están y bueno bienvenidos nuevamente a este canal favorito Retrogames y bueno en esta ocasión traemos un juego muy 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 bueno bueno atractivo para los que nos gusta el juego por estrategia y por turnos a partir de iniciar rápido lo acabo de bajar vamos a ver el tutorial bueno viene la manera como vamos a ir atacando los turnos es igual que cualquier otro tipo de juego parecido a estos de cartas hay que esperar hay que tener este recolectar energía para poder utilizarlas tienes un mazo de cartas específico el principiante en esta ocasión vamos a utilizar a bueno en el tutorial aparece Anubis pero al parecer el pack que me dieron fue el de Zeus al descargar el juego entonces este vamos a ver que tal vamos a pasar rápido el tutorial es muy sencillo muy 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 sencillo y le adaptan a los jefes y llegar a donde esta la torre tiene un nombre no recuerdo ahorita como se llama este es este es la torre no recuerdo obelisco creo que se llama obelisco bueno ok vamos a terminar con estos enemigos a ver que tal nos va no ¡Suscríbete al tiempo! ¡Suscríbete al tiempo! ¡Suscríbete al tiempo! ¡Suscríbete al tiempo! Y hay que recobrar energías, ¿no? No me parece nada de suerte. Ya se los han feito familiares entre Aedes y Zeus. ¡Suscríbete al tiempo! 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 Oh, Dios mío. Ok, vamos a agarrar a... Mira. Portador de la muerte. Eh, juicio. No, va a tener. Yo creo que sí va a tener. Eh. Mi piedra de energía también, obviamente, tengo que cuidarla para no morir. Tiene 25. Esta solamente tiene 6. Ok, muy bien. Vamos a agarrar a... Apenas, ok, va, apenas. A ver, ahí. Wow. Al iniciar, al entrar en un campo de batalla, llega atacando. Está muy buena esta carta, eh. Eliminar todos los enemigos. Al usar la carta, puedo dañar a los alrededor, ¿no? Que estén, este, ubicados los enemigos. Bueno, vamos a atacar a este. Que es como un gigante. Queda. Providen. Como... Se. Se. Té. 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 Y se. Té. 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 WTF, diablillos de fuego, no se ve que cosa hace Hay problemas con el juego Al parecer Nos dan las descripciones de las cartas Completas No la puedo colocar Creo que está sabugueada Creo Ataco a este güey Juicio Diablillos de fuego Juicio, inflige dos de daño No se Esta recobró energía Utilizando la Esa de la muerte Bueno, vamos a ver que tal nos va Aumentó su nivel de ataque Con la carta que utilicé Y también creo que me dio salud Creo que se quedó sin cartas Ya no puso cartas Entonces pues vamos a aniquilarlo ya de una vez Matamos la arañita Ok, va Esta es la partida de prueba Bueno, para que vayas haciendo el tutorial Y veamos de que va el juego Pues está bueno Me gusta como va interactuando El juego Con uno mismo Tiene buenas cartas Para hacer un juego beta Y todo lo que tú quieras La verdad está bien diseñado Obviamente quiere decir que todavía no está listo Si vimos por ahí que unas cartas no están todavía con sus traducciones Pero bueno Es lo de menos Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Intentar una partida Mira, tengo paquetes 300 soles No es tan caro O sea, no es tan caro Me dieron 40 soles Por haber iniciado el tutorial Y tengo de estos paquetitos Es el mazo que me dieron Al bajar el juego Cantuario Luz de esperanza Sonroso Mesía Y Ferid Vamos a jugar una partida A ver con quien Quien se ha conectado También tiene un modo historia El cual vas desbloqueando Vas desbloqueando también este A los A los dioses Vamos a Vamos a iniciar una partida Odin Alpha Omega 3 Este es el tipo que está conectado Y bueno, ahí está Están geniales los gráficos Me gustaron mucho los diseños De los personajes Están muy paquetes Seleccionar las cartas Para reemplazar Puta, pues tengo dos Bueno, uno es espartano El otro es certero Bueno, espera Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, ya Turno del contrario Eh, what the fuck Quien sabe que utilizó, me quitó defensa Pedra de Gea Duplica la salud, obtengo uno Diosa de Herrera, Espartano Ah, tengo que avanzar O sea, a huevo tengo que atacar en el turno Y después de ahí saco ya del mazo Ah, ya, ya, ya entendí, voy a entenderlo Wow, aumentó la antena a seis De energía, no manches Una arpía, mira Brontes Poción de mana Obtengo uno de energía Queda de Gea Duplica la salud, obtengo una heredad aliada Ok, vamos a Esperar el turno de este wey Todavía no saca nada Simplemente atacó mi Mi cristal No ha sacado nada Vamos a ver que tal Eh Ah, esos son los demonios de fuego ¿No? Diablillos de fuego ¿Eso se llamaba? Este Los que me salían a mí Bueno, no salía la traducción Sale ahí un código de programación Este Ok, ya La verdad La verdad El diseño de arte del juego Está muy padre Igual los guerreros La verdad está muy padre Digo, para los amantes De los juegos de cartas Esto es genial No salía da No salía de arte del juego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 FURIA también, te ve interesante esa carta, también Tiene 6 de energía para poder invocarlo Ok, vamos a ver, subito subito vamos a ir atacando podemos atacar el cristal vamos hacerle frente uy casi me mata las cartas que me dieron la verdad no se si sea si el juego que pedo pero me dieron cartas muy muy elevadas de energía osea 6, 4 osea la verdad si esta cañon jugar asi o bueno iniciar asi cartas muy costosas o bueno que costan mucho mas energía yo no se si sea bueno o malo porque igual son buenas cartas no quiere decir que son excelentes cartas pero pues si esta cañon porque pues tienes que tardar un buen en recobrar la energía y todo lo demás para poder usarlas no 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 es importante, suscríbete comparte y bueno, pues ya tenemos por ahí página de Facebook, aparecemos como Retro Games, Molletes, Pibe y no olviden agregarse, pulsarle para compartir y no olviden una pinche lagartija bronte pues ahí, vamos a defender nuestro cristal, que padre ejército este güey quiere pelea vamos a ver quién vive oh, se quemaron este gran sublito bueno, vamos a Atena uff, no manches va a morir Atena mira, mira, vamos a... bueno, la gárgola está genial ese muñeco no inventes de un zarpazo adiós jajaja tiene 6, 7 de ataque 6 de defensa, no inventes atacar, bueno, ok ya casi está destruido este arroz ya se cosió vamos a ver vamos a ver qué tal termina todo esto Dios, me bajó mucha energía y me quitó ataque no, no, ataque no simplemente energía vamos a ver qué pasa ya no tiene que que hacer voy a matar a mi Atena seguro a mi dragón oh my god no había nada que hacer bueno, creo que es mi turno ya, ¿no? ya me toca no, me mató no, 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 no si, güey, te hice una carta de magia para matar a mi Atena no hay pedo bruto furia, otra furia no llego por quien lloraban espartano ya no me alcanza para nada vámonos vamos a atacar bueno, yo creo que ya está este arroz ya se cosió usted ha sido por vencido ok se había quedado ya sin cartas no tenía con qué victoria ganamos por default no, no, no de hecho acribillamos al vato bueno yo creo que va a quedar hasta aquí el video no olviden suscribirse comentar suscríbanse a la página de Facebook oficial Retro Game como ya te suscribe y no olviden comentar este contenido de este video en el canal bueno, me despido espero que estén bien y no olviden ver nuestros videos bye bye